Y bueno, a valorar lo que a nosotros desde hace mucho tiempo venimos denunciando como una situación verdaderamente insostenible. Hoy la jueza decreta el autoapertura de juicio oral en el tema de los ordenadores del Partido Popular y una vez más asistimos estupefactos a que la responsabilidad criminal esté por encima de la responsabilidad política de alguno de los cargos del Partido Popular. Creemos que es un agravio y una denuncia y una vulneración grave de la calidad democrática de este país que asistamos de forma ineludible a un espectáculo bochornoso por parte del Partido Popular. Creemos que una vez llegado hasta aquí ha quedado clara la voluntad obstaculizadora en la investigación de asuntos gravísimos que atentan contra el partido que gobierna en estos momentos el país y que no haya habido ningún tipo de asunción ni responsabilidad política por parte del Partido Popular. Hace falta llegar aquí a un autoapertura de juicio oral por haber destruido las pruebas en un delito que afectaba a un partido político importantísimo en este país sin que ningún cargo de la dirección política haya pedido ni siquiera disculpas ni asumido frente a la ciudadanía las responsabilidades políticas por eso. Confiamos en la responsabilidad penal que pueda derivarse en ese procedimiento judicial y desde luego reivindicar que nosotros queremos vivir en un marco democrático de salud democrática que permita que no solamente instruyan los jueces y que haya una independencia judicial sino que también confiemos en unos políticos que puedan asumir la responsabilidad pública por delitos que tienen que ver con temas de corrupción y con cualquier asunto que tenga que ver con la imputación de delitos a cualquier persona que tenga responsabilidades políticas.